Sofía. ¿Qué tan sabio eres? Sofía viene a espiritualizar a Elena. ¿Qué sabes de lo que sientes? ¿Qué sabiduría te trae la empatía? ¿Cómo aprendes en la intuición? ¿Qué sé de ella? ¿Cuánto le doy importancia a la percepción? Seriedad masculina. Elevada a la conciencia. Elena, sexual, erótica, bella. ¿Qué tendrá que entregar al cosmos? Conciencia del acto sexual. El encuentro entre dos almas. La conexión energética. Acto sexual. Acto sagrado. Mi cuerpo. El templo. El templo que todos lo saben. Sexualidad masculina elevada a conciencia espiritual. Pulsión. ¿Qué aprende? Instinto inicial de aprendizaje. Sofía. La sabiduría. Separación de la intuición. Intuere. Que atiende. Intuere. Que separa. Intuere. Que integra. Es la intuición. Una tensión. Sofía, aprende, siente, piensa. Sofía, cree todo el tiempo, resignifica y resimboliza su creencia. Sofía, esfera de infinitas posibilidades en el aprendizaje. Sofía, nunca muere. Sofía. Por instinto, sensación. Por emoción, sentimiento. Por pensamiento, percepción. Por creencia e intuición. Sofía, siempre aprende, nunca muere. Sofía, siempre aprende. Sofía, siempre aprende. Sofía, siempre aprende. Gracias.